Y divididas están las opiniones entre los diputados del Congreso de la República sobre los temas que deben ser discutidos en la agenda. Las prioridades para el partido oficial dentro del Congreso son varias. Dentro de ellas están las leyes de transparencia, ley de aduanas y los préstamos, los cuales según el jefe de bancada, además no son los más importantes para el partido, sino para toda la ciudadanía. Estamos a principios de julio y pueden aprobar y si se aprueba ahora, lo van a poder ejecutar. ¿Es prioridad para el partido patriota o no? Para el partido patriota no, para Guatemala, porque hay un compromiso de hacer inversión y desarrollo desde el Congreso. Por el contrario, diputados de otras bancadas aseguraron que primero se deben aprobar las leyes de transparencia antes que los préstamos y no tiene la misma prioridad. Yo creo que sería lo correcto y lo conveniente que, si se quieren más préstamos, que también le pongamos atención al paquete ley de transparencia. Este será un tema que deberá cabildear el partido oficial, ya que no todos comparten la aprobación de más deuda. Estamos directamente con Bayron Ramírez. Él se encuentra en el Congreso de la República para informarnos acerca de la reunión que sostendrán esta misma tarde varios diputados. ¿Qué tal, Bayron? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Susana. Y es que a partir de las 3 de la tarde, el jefe de bloque se estará reuniendo con comisión permanente para poder decidir si se aprueba o no el precedente, para poder suspender en cualquier momento las interpelaciones que se puedan dar en el Congreso de la República y se puedan aprobar temas de interés o temas que tengan plazo fatal, como el tema del presupuesto, entre otros. Se espera que los jefes de bloque puedan llegar a un consenso en este tema y se puedan aprobar diferentes temas, como lo son los préstamos, también el tema de las leyes de transparencia, ley de aduanas, entre otros, los cuales podrían llegar a tener los 105 votos y ser aprobados de urgencia nacional. Pero esto será lo que se estará tocando este día a partir de las 3 de la tarde en el Congreso de la República. Acá está la información que tengo por el momento. Regreso contigo a Estudios. Perfecto, Bayron. Muchísimas gracias y feliz tarde.